La Liga de Pertoros es muy importante, pero sí sigue después de escucharlo. Una vez en la gente, nosotros investigamos enviando distintas cosas a las distintas agencias del gobierno para obtener recursos concretos y la atención. Pero ¿para qué sirven las joyas? Con esto sabemos las docentes que tenemos. Con el diosito que ha seguido, con el caso se encontraba que las regiones de los pueblos siguen. En los mismos casos, las cosas siguen. ¿Cuántas señoras son de... ...que las regiones de la región? Se lo permite también. Es lo más importante que tienen paz. Gracias por su sintonía, se informa Alejandro Navarro. Tan parece que la intención de parte de la Major League Baseball de jugar sí o sí la temporada de 2020 tendrá una última oportunidad de negociación con la Asociación de Béisbolistas. El comisionado, Rob Manfred, presentó una nueva propuesta para comenzar la acción. La iniciativa consta de la realización entre 70 y 72 partidos de temporada de la temporada con un aumento de la cantidad de pago de sueldo impactado de los de los ceros entre 80 y 85% superando el proceso anteriormente, creemos que se sienta a los trabajadores a la época. Y en el momento de tema, luego de definirse que la temporada de la NBA se jugará en el complejo de Disney, parece que varios jugadores no quieren estar aislados en lo que se ha decidido como una de un boja, ya que no podrán recibir visitas hasta el final de la primera ronda del cuello. En la mitad de julio, vale la pena mencionar que ningún maestro en el momento se ha expresado de que no quiere ser parte del reinicio de la línea de libros a islamistas. Bien, para finalizar, les quiero mostrar a esta policía que no solo trata de poner la ley y en orden en las calles, sino que también le arrocha magia cuando le está jugando...